¿Cómo está la situación laboral en Colombia hoy día del trabajo? Analizamos con los senadores el panorama en el país. Cerca de 2.500.000 colombianos no tienen hoy empleo. ¿Sabía usted que si es víctima de acoso laboral puede denunciar y su acosador será sancionado económicamente? Les contamos. El acoso laboral es una práctica canalla, detestable. Maltratos, injurias y calumnias, la modalidad de acoso en algunas empresas. La gente en la calle nos cuenta sobre esto. No es justo que cuando uno está necesitando un trabajo, uno tenga que someterse a un acoso laboral porque sí. Proyecto del Senado evitará que las empresas de servicios públicos cobren por reconexión. Y si no tienen para pagar un servicio, mucho menos van a tener para pagar una reconexión. Presidente, el Senado dice que es prioridad la reforma a la justicia para Colombia. Para hacer más eficaz la justicia para el ciudadano de la piel. Santiago, el bebé más obeso, ya está en tratamiento. Médicos brasileros lo atendieron. Es fundamental continuar los estudios con este niño. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Esperen. El drama de los indígenas de la Guajira por la desnutrición de sus niños. Y cuál es la idea de crear el Ministerio de la Mujer. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Bienvenidos. ¿Cómo está la situación hoy de los trabajadores en Colombia? NS Noticias hizo un análisis con los senadores sobre este tema, Jair. Algunos resaltan las políticas del gobierno actual y otros, por su parte, tienen reparos sobre la situación de los trabajadores. Colombia lleva 40 meses consecutivos reduciendo los índices de desempleo. Hoy la tasa está en 10,5%, siendo uno de los países de la región que sobresale en materia laboral. Hoy tenemos muchos más colombianos con oportunidades de trabajo y con trabajo formal. En el Día Internacional del Trabajo, el senador Luis Carlos Avellaneda explicó que hay 22 millones de colombianos que hoy integran el mundo laboral. Sin embargo, existe una cifra grande sin trabajo. Cerca de 2.500.000 colombianos no tienen hoy empleo. Y si nosotros vemos que una familia está integrada generalmente por cuatro personas, entonces están afectados 10 millones de colombianos. El gobierno del presidente Santos ha dado la batalla en la lucha por combatir el desempleo y así lo reconocen en el Senado. Este gobierno y este congreso le ha apostado mucho al apoyo a las empresas para bajar el costo de la nómina, pero con un solo propósito, de generar más empleo y formalizar el empleo que todavía no está, digamos, de esa manera legalizado dentro de las empresas. El congreso ha generado leyes del primer empleo. Actualmente tramita otros proyectos como el último empleo y seguro al desempleo para quienes pierdan sus trabajos. La tarea seguirá siendo reducir a un dígito los niveles de desempleo en el país. El empleo informal, como las ventas ambulantes, es un tipo de trabajo que ha tomado fuerza en los últimos años. En la localidad de Chapinero encontramos un modelo de formalización. El proyecto del senador Carlos Baena pretende darle a los vendedores ambulantes inclusión social y económica. Ha habido reubicaciones, pero quedan en unos lugares donde realmente no venden nada. Entonces yo creo que por eso no salimos de la situación, por eso no tienen seguridad social, por eso no tienen ningunas opciones. Aunque en el país aún no existe una política de inclusión para los vendedores ambulantes, la localidad de Chapinero, en Bogotá, es pionera en el tema. Creamos unos criterios muy puntuales, que era saber si el CISBEN pertenece al CISBEN 1, 2 o 3, ser madre, cabeza de familia en situación de vulnerabilidad, o ser desplazado, o ser una víctima del conflicto. Entre los avances que se han realizado en Chapinero, está un seguro por el que pagan 5 mil pesos mensuales quienes están incluidos en el plan de formalización. Aunque han habido varios intentos por formalizar a los vendedores ambulantes, el senador Baena espera no se den más largas y no se anteponga el derecho al espacio público al derecho laboral. El maltrato, persecución, discriminación o entorpecimiento laboral es acoso laboral. Estas conductas de jefes o compañeros de trabajo están definidas en la ley y preven sanciones para quienes incurran en esas formas de agresión. El Ministerio del Trabajo reveló que en los tres primeros meses del año se duplicaron las denuncias por acoso laboral respecto al 2013. Es un tipo de bullying laboral donde hoy mucha gente se siente acorralada, es más, mucha gente no tiene deseos de llegar al trabajo porque el ambiente es tan tenso y tan duro que prácticamente la gente termina renunciando, pero lo que estamos invitando a la gente es el que denuncie. Según expertos, nada justifica que en el espacio laboral hayan comportamientos que desmotiven o lleven a renunciar a algún empleado. El acoso laboral es una práctica canalla, detestable, pero además proscrita por la ley. El que acosa laboralmente abusa de su posición de poder, vulnera derechos. La ley, sin embargo, establece que hay conductas que no constituyen acoso, como por ejemplo, ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos. Ellos tienen que cumplir con sus deberes sin que vayan a pensar de que lo está uno acosando por lo que ellos tienen que hacer. Se exige algo, entonces ya se está pensando de que hay como una especie de presión hacia el empleado. La normativa vigente exige a las empresas tener mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y a establecer procedimientos de conciliación. De no llegar a acuerdos, la ley establece sanciones, incluso económicas. Precisamente las injurias, calumnias y maltratos en las empresas son para la gente de acoso laboral. Algunos demandan por esta situación, otros no lo hacen por desconocimiento. Mi compañera Marixa González salió a preguntarle a la gente de este tema. En NS Noticias, la gente dice. En NS Noticias salió a las calles a preguntarle a los colombianos si en alguna oportunidad en su vida profesional se ha visto sometido a acoso laboral. Esto fue lo que nos dijeron. Yo estaba enfermo y estaba en un tratamiento y ellos estaban enterados pero no hicieron nada, me despidieron así. Fundamentalmente una persecución de un directivo de una universidad en la que yo presté mis servicios. No estoy orgulloso de no haber demandado pero he considerado que la justicia en Colombia no opera para este tipo de casos. El Ministerio de Trabajo debería fortalecerse un poco más la inspección porque casi que la negociación se la deja en es a la víctima con el acosador. No es justo que cuando uno está necesitando un trabajo uno tenga que someterse a un acoso laboral porque sí, por la necesidad. Entonces sí estoy de acuerdo que se penalice el acoso laboral. El trabajo infantil se ha incrementado en los últimos años. Desde el Congreso se propone al gobierno políticas claras para frenar esta situación y proteger a los menores. El trabajo infantil se ha convertido en una de las formas de atropello a los derechos del niño. Una nación con unos niños explotados, con unos bajos niveles educativos, desnutridos, enfermos, pues es una nación que no tiene futuro. En Colombia, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, las peores formas de trabajo infantil son 1. Esclavitud, venta y tráfico de niños. 2. Trabajo forzoso. 3. Prostitución. 4. Reclutamiento para la producción y el tráfico de drogas y para el conflicto armado. Es importante una corresponsabilidad, políticas serias, no solo leyes, sino realmente que las leyes que hay se cumplan en el beneficio de los niños. La población infantil entre 15 y 17 años es la que más trabaja, pues según el informe del DANE de 2012, la tasa de trabajo infantil era de 9.8% y en los hogares se registró un 15.2%. Los altos índices de pobreza y desempleo por los que atraviesan Pereira y Chocó preocupan al senador Carlos Enrique Soto, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional para que genere políticas que permitan combatir estos fenómenos sociales. En las calles de Pereira y otras ciudades del eje cafetero, el rebusque es el común denominador. No puedo acudir al rebusque por lo que digamos yo no tengo estudio. Uno no tiene empleo, o yo tengo 56 años, a mi empleo ya no me dan. Por favor haya más empleo para la gente, porque hoy en día estamos en mucha gente de hambre y nutrición, solamente uno en la calle ve gente tirada en los andenes sin tener empleo. Y aunque la tasa de desempleo en el país está en el 9%, en Pereira supera el 14% y la pobreza pasó del 21 al 24%. Si este país busca la equidad, pues entonces la equidad debe ser prestarle muchísimo más la atención a aquellas son las que tienen mayores dificultades y que están además empobreciéndose. El senador Carlos Enrique Soto dijo que las autoridades regionales han hecho esfuerzos grandes, sin embargo no alcanza el presupuesto para atender tantas necesidades de la gente. De otro lado, la crisis del campo colombiano fue abordada por este congreso que atendió los reclamos del sector y se convirtió en un gran aliado del campesinado. El senado aprobó en el presupuesto de la presente vigencia más de 5 billones de pesos para atender sus necesidades. Aumentar los recursos para el sector agropecuario fue el mayor aporte del congreso con uno de los sectores que más contribuye al país, el campo. Para apoyar vivienda, vías de penetración, red terciaria, acueductos, veredales, es decir, mejoramientos de vivienda, legalización de predios. El congreso el año pasado, en el 2013, mediante una ley aprobó que los créditos de los campesinos, por ejemplo, se suspendieran. Sin embargo, hay quienes dicen que se necesita de una verdadera reforma agraria donde el gobierno destine mayores recursos para el sector. Yo creo que el gobierno nacional tiene que destinar mayores recursos. Al campo se lo fortalece, primero que todo, titulando la propiedad de los campesinos. El 85% de los campesinos en Colombia no tiene título. Los tratados de libre comercio, el contrabando, la falta de incentivos y los bajos precios del producto final son, entre otros, los factores de crisis del agro. Un sector que, pese a que ya cuenta con mayor presupuesto, exige que se combatan estos flagelos. El dolor de cabeza para muchos colombianos en el tema de servicios públicos es el pago de la reconexión, Jair. Así es, por eso el senador Lidio García pretende, a través de un proyecto de ley, que se elimine el costo de reconexión. Tatiana Moreno nos cuenta. Shirley Gamarra asegura que es injusto el cobro de la reconexión, ya que no se deja de pagar el recibo por gusto. Porque uno lo está cancelando, es por olvido, ¿no? Porque uno no lo quiere cancelar. Y a veces, muchas veces, le están cobrando a uno el precio, casi como el cargo básico de la factura, del servicio, en una reconexión, que no debería ser así. Dice que adicionar al pago del recibo y el pago de la reconexión, las empresas de servicios públicos demoran hasta dos días para poner nuevamente el servicio. Porque muchas veces uno lo cancela ese mismo día y le demoran a uno 24, 48 horas en reconexar el servicio. Y no debería ser así porque uno, de todas maneras, toca cancelar ese servicio inmediatamente. La iniciativa del senador Lidio García pretende hacer justicia con personas como Shirley, que en muchas oportunidades no tienen cómo pagar un servicio público. Estamos en un país donde la gran mayoría de la gente no tiene el dinero para pagar los servicios públicos, que tienen que cogerlos para comer, para el estudio de sus hijos. Y si no tienen para pagar un servicio, mucho menos van a tener para pagar una reconexión. El senador liberal espera el apoyo de todos los sectores políticos para hacer de este proyecto una realidad. Crear un banco de órganos e incentivar la cultura de la donación es lo que se pretende con una iniciativa del senador Efraín Cepeda. El proyecto de ley ordena que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Transporte realicen la inscripción como donante de órganos a la persona que así lo acepte al momento de la expedición de su cédula y de su licencia de conducción. Y al momento de fallecimiento no haya que preguntarle a la familia, sino es una decisión irrevocable, irreversible y personal. En Colombia actualmente la cifra de donantes es muy baja. Hoy lo que hay en Colombia es un mercado negro de órganos, que la gente que tiene 200 o 300 millones de pesos se consigue el riñón y el que no los tiene, por ejemplo, que se pudura haciendo diálisis durante 8, 10, 12 años. Esta iniciativa también pretende incentivar la cultura de la donación. Actualmente hay personas que voluntariamente se han inscrito en algunas fundaciones como la Santa Fe que tiene un programa de red de trasplantes. Con solo un donante se pueden beneficiar a 55 pacientes. Antonio Navarro, Alfredo Ramos y José Alfredo Géneco son senadores electos que trabajaran por Colombia a partir de la nueva legislatura. Carlos Higuita habló con ellos sobre sus propuestas legislativas. Trabajar por la paz, apoyar políticas de generación de empleo e impulsar las reformas a la educación y la reforma a la justicia, como también la gestión de proyectos regionales y programas de emprendimiento para los jóvenes, son las principales tareas legislativas que tendrán este grupo de senadores a partir del próximo 20 de julio. Mi principal propósito en la llegada al Congreso de la República es generar oportunidades verdaderas para los colombianos, especialmente para los jóvenes. ¿Cómo lo haremos? Primero con educación, mejorando la calidad a todos los niveles. Tenemos proyectos de gran interés que son de impacto regional, como un proyecto de consejos ambientales, donde hoy también le hemos venido insistiendo al gobierno nacional y hablándoles de una compensación que se requiere para los departamentos productores como el Cesar, La Guajira. Por ejemplo, proponer que los magistrados de las altas tortes sean elegidos por concurso. Hay concurso para seleccionar jueces, hay concurso para tribunales, que haya concurso también para las altas tortes. El Parque La Pera de Cañaveral en Florida Blanca podría convertirse en el primer parque incluyente del país con atracciones, senderos y adaptaciones para los niños y personas en condición de discapacidad física o cognitiva. Rampas, ascensores, túneles peatonales, intérpretes de libros en braille, columpios familiares y jardines perfumados son algunas de las atracciones con las que contaría este parque. Sería el primer parque a nivel nacional e incluyente, el Parque La Pera en Cañaveral. Ya está planeado, nos van a entregar a finales de mayo, la última semana nos van a entregar los planos del diseño y esperamos que las obras comiencen en septiembre. Esta es la meta que se ha trazado un grupo de estudiantes y profesores del Colegio Nuevo Cambridge que lleva más de un año trabajando en este proyecto. Que a partir de ahora todos los parques que se remodelen o se construyan en Colombia tengan que ser inclusivos. Queremos hacer una ley para eso. Ellos encontraron apoyo en la Embajada de Israel, quienes les han facilitado unos planos para copiar el modelo del parque. Entonces que a lo mejor podíamos sumar esos planos como referencia para hacer los planos del parque incluyente aquí en Colombia. El senador Mauricio Aguilar se ha comprometido a respaldar e impulsar esta iniciativa. Tenemos que hacer un compromiso frente a la construcción, frente a los escenarios que hoy se tienen en el país. Países como Ecuador, Uruguay, Paraguay ya tienen parque incluyente. En Colombia se espera que es una realidad en el menor tiempo posible. Crece el optimismo en el Senado por el proceso de paz. Los congresistas afirman que las negociaciones van por muy buen camino y que los colombianos pronto verán los resultados. En NS Noticias, así va la paz. Los colombianos deben rodear el proceso y confiar en que las negociaciones del gobierno con las FARC terminarán por alcanzar la paz. Así lo aseguró el senador Samuel Arrieta. Apoyamos este proceso, lo vemos con buenos ojos, con mucho optimismo y esperamos que se consolide y que de la mesa se levanten con un silenciamiento de las armas y la búsqueda de la reincorporación de todos estos actores armados a la sociedad colombiana. El exministro y senador Rodrigo Villalba dijo que no es cierto que el proceso de paz vaya a generar impunidad total. Cuando hay una negociación política y haya justicia transicional hay algo de impunidad. Eso lo saben en todo el mundo porque son penas más cortas, hay una justicia más flexible. Sectores independientes reclaman igual tratamiento para los militares en un eventual post-conflicto y que los cabecillas de las FARC tengan algún tipo de sanción. Si van a haber beneficios jurídico-penales para los miembros de las FARC, deben en igual sentido haber beneficios jurídico-penales para los miembros de la fuerza pública que se encuentran inmersos en procesos penales por causa del conflicto. Los senadores esperan que el cuarto punto de la agenda se analice pronto para que las víctimas puedan tener la posibilidad de conocer toda la verdad. La reforma a la justicia será uno de los grandes retos del próximo Congreso. Los puntos clave de las modificaciones que tendrá el sistema de justicia en Colombia fueron analizados por expertos en un foro realizado en Bogotá. Para el presidente del Senado se necesita una justicia preparada para enfrentar el post-conflicto y que de paso se acerque al colombiano del común. Luchar contra la congestión judicial, la reforma para hacer más eficaz la justicia para el ciudadano de a pie. También advirtió que se necesita otra reforma de equilibrio de poderes. La que tiene que ver con la elección de magistrados, con juzgamiento de congresistas, con postulaciones y elecciones de procurador, de contralor. El senador Roy Barreras dice que la justicia debe tener autonomía presupuestal con un gerente que administre la rama. Autonomía presupuestal, cooptación, cortes vitalicias, sin funciones electorales, sin comisión de acusaciones y sin sala administrativa del Consejo de la Educatura, en lugar de su una gerencia eficiente. En el caso de la tutela, el senador Barreras dijo que se necesita de una circunscripción especial, ampliando el número de jueces constitucionales. El 25% de los procesos cada año son tutelas, estamos hablando de más de 550.000 reclamos de los ciudadanos. Actualmente la justicia en Colombia opera con un presupuesto de 2.8 billones de pesos al año, cuando lo ideal, según los expertos, se necesitan cerca de 6 billones de pesos. Esta semana en Cuéntenos su caso, les decimos en qué va el tratamiento del pequeño Santiago Mendoza, el bebé más obeso de Colombia. Santiago, gracias a la Fundación Gorditos de Corazón, estuvo en Brasil y fue visto por especialistas. El Congreso por los Derechos de los Colombianos. Hace poco el caso de Santiago Mendoza sorprendió al mundo, ya que el pequeño con tan solo 8 meses había sobrepasado los 20 kilos de peso y su salud empezaba a deteriorarse. Pero ahora se la he ido moderando un poco, así yo le toca cada 4 horas, le estoy dando ahora el seno. Y teteros, se toma como unos 3 teteros en el día ahora. Hoy, gracias a la Fundación Gorditos de Corazón, Santiago y su madre viajaron a Sao Paulo, Brasil, para que fuera evaluado por especialistas. Es fundamental continuar los estudios con este niño. A mí me gustaría mucho dar un abrazo fuerte, caliente a los gorditos de corazón, porque son instituciones como esta que pueden ayudar a la humanidad. Esta es una luz de esperanza para Santiago, quien nuevamente está en Colombia y será trasladado a Medellín para iniciar un tratamiento integral acorde con las recomendaciones de las evaluaciones que le hicieron en Sao Paulo. Lamentable la situación de tener que rescatar bebés obesos y si eso estamos hablando de bebés, ¿cómo será toda la población en general? A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuál cree usted que es la solución para acabar con el trabajo infantil? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Para eliminar la deserción escolar hay que dignificar el mínimo para que los padres de familia tengan cómo enviar los niños al cole. Pregunta de la semana, ¿usted ha sido víctima de acoso laboral? Y esto es lo que trinan los senadores en la red. Arroba Mauricio Liscano, lo que pasó en Buritica, Antioquia, es la crónica de un desastre anunciado. Las condiciones de la minería ahí son desastrosas. Arroba Ifraín Cepeda, la educación y sana convivencia es la base de una sociedad en progreso. Es tiempo de paz, empecemos en nuestro hogar. Arroba Jorge Praya al Piso Senado, En estas elecciones atípicas hay que exigir medidas que generen transparencia en sus resultados. Nada de fraude electoral. Como de costumbre, nuestra directora Azucena Líbano con sus temas para contar. La crisis alimentaria y la situación de los niños indígenas de La Guajira fue el tema de debate de la Comisión Séptima del Senado. La desnutrición de los pequeños en esta región del país debe tener algunos responsables, dijeron los senadores. Necesariamente, tanto el gobierno nacional como las entidades que tienen que ver con la seguridad alimentaria y las autoridades locales, departamentos y municipios, tendrán que ponerse de acuerdo en un momento para que ojalá la estrategia sea integral. Ese es un problema de largo existencia histórico que hemos padecido todo el tiempo del pueblo huayú. Los habitantes de la Mesa Cundinamarca le manifestaron sus necesidades al senador Camilo Sánchez, quien se refirió al tema de las políticas agrarias en ese municipio. Debe llegar al campesino de a pie y no a los grandes dueños como fue en el gobierno anterior con agroingreso seguro. La Comisión de la Equidad de la Mujer en Cabeza de la Senadora Gloria Inés Ramírez propuso la creación del Ministerio de la Mujer. Esta es la iniciativa. Se necesita y se requiere un Ministerio de la Mujer para que este tema no sea secundario, sino que tenga la estructura ministerial para que haga el seguimiento real a la normatividad que se está aplicando. La próxima semana se hará el lanzamiento oficial del Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado. El secretario de la Corporación nos cuenta de qué se trata. Que se encargue de coordinar actividades de tipo académico, tales como investigaciones, realización de pasantías, conferencias, cursos, seminarios, inclusive una especialización. En homenaje a la obra y vida de Gabriel García Márquez, el Senado en su tradicional agenda cultural le hará un homenaje a través de la Academia Colombiana de la Lengua. El homenaje de Gabo, pues obviamente es leer sus obras. Y el homenaje a la Academia es querer la lengua española que logró en García Márquez esa cima tan importante en la literatura mundial. Soy Azucena Eliebano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como SenadoGovCo y en Twitter, arroba SenadoGovCo. Muy bien, hasta aquí la información. Gracias y saludos para todos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!